Sí, es un pedido que me habían hecho desde hace ya un tiempo el presidente del Comité Ejecutivo Departamental de la Lista 12, que es Eduardo Varale, el actual director de Cultura, una persona muy reconocida como una buena persona, ex inspector de primaria de Colonia, de Soriano. Y bueno, conjuntamente en aquel momento eran 20 vecinos, hoy gracias a Dios me sorprendió, porque este era un plenario de dirigentes. Yo le pedí que me dieran hasta esta fecha, porque estaba muy concentrado y muy metido en la inauguración de un centro de adicciones, que no quería en ningún momento hablar antes de eso de política electoral partidaria. Y bueno, creo que el tiempo del Departamento de Colonia es un tiempo de unidad, es un tiempo de mirar con madurez, y creo que a los 50 años tengo la, se puede decir, la juventud necesaria, pero también la madurez de muchos años de actividad para un desafío importante, porque el Departamento de Colonia es el mejor departamento del país. A mí no me va a temblar el pulso para cambiar todo lo que haya de cambiar, para mejorar todo lo que haya para mejorar, y también para continuar lo bien que se ha hecho, para continuarlo y mejorarlo. Es decir, que lo nuestro es mirar que la Intendencia de Colonia, por ahí puede haber vecinos de distintos partidos que se quieren sumar a nuestra alternativa, porque acá no hay temas ideológicos, queremos lo mejor para el Departamento. Sí, lo resaltó una cantidad de veces, que no es un tema ideológico arreglar un camino, poner una luz o poner asfalto. Claro, es así, Rulo. Sinceramente, en Cufreno, Alvesia, Valdensa, Rosario, Juan Lacase, Tarariras, cualquier pago, zona rural, Palmira, Carmelo, Colonia, no podemos estar en la mediocridad de que como un dirigente político plantea una idea, el otro le pone piedras en el camino. Tenemos que abrir la cabeza, yo creo que para eso se necesita un liderazgo, pero también se necesita lo que pedí hoy, un equipo que se está armando. En el segundo semestre, este movimiento crea un centro de estudio que se va a llamar Colonia 2030, que no tiene ningún nombre político, para tratar de entrevistarse con todos los sectores de la sociedad, porque este departamento de Colonia, que tiene el principal puerto cerealero y granelero del país, como el de Palmira, que tiene actividad turística, que tiene industria, y que tiene quesería, lechería, ganadería, agricultura, que tiene en todos los sectores del departamento de Colonia una actividad muy rica, es el mejor departamento del país. Es decir que podemos hacer una más y mejor gestión, y es a lo que vamos. Yo siempre digo que soy muy respetuoso de los intendentes que ha habido en Colonia, don Raúl Bianchi, Juan Carlos Curbelo, el doctor Carlos Moreira, Walter Zimmer, pero bueno, estamos frente a un nuevo tiempo, y yo creo que los candidatos tienen que surgir de la gente, y de los que la gente entienda, no solamente que pueda estar mejor preparado, sino que tenga las virtudes necesarias, tanto de honestidad, como también de poder ver un departamento hacia adelante. Para atrás lo que pasó no podemos verlo, sí podemos ver hacia adelante, y creo que hay un montón de cosas, como yo decía, atender hogares de ancianos, apostar a las políticas sociales, apostar a que las obras se hagan una vez y bien hechas, y eso no significa una crítica a la actual gestión, que no se tome como eso. Simplemente quiero decir, es de que lamentablemente los políticos a veces entienden y viven en su burbuja, y tú, Rulo, lo sabes bien, cada vez que asistís a un acto de este tipo, afuera de esta reunión hay un montón de gente que poco le importa que los políticos se pelean por temas que poco le interesan a la gente, los principales temas del día a día es que al jubilado con 17 mil pesos no le alcanza, y en la Intendencia puede hacer un montón de cosas, no puede aumentar la jubilación, pero sí puede hacerle obras y servicios para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias a usted, un saludo muy especial, y decir que en estos 11 meses vamos a estar muy cerquita de la gente, nosotros utilizamos poco las redes sociales con la foto, sino que estamos en un contacto permanente, eso fue lo que yo aprendí, el legado que me puede haber dejado mi padre, que creo que es importante, y un montón de gente que entiendo que es importante ir a verla a la casa, que es importante escuchar, a ver si los políticos tienen piquito de oro, hablan muy bien, pero es importante escuchar, porque hay mucha soberbia, y los políticos se equivocan, la diferencia es que cuando vos te equivocás en tu casa, lo puede sufrir tu señora, tus hijos y tus nietos, y yo sé que los querés mucho, pero cuando un dirigente político se equivoca en un cargo de gobierno, se está equivocando con plata ajena, lo que los dirigentes políticos tienen que entender es que nosotros manejamos recursos públicos y no recursos propios, así que el intendente tiene que saber gestionar y mejorar una gestión, y si uno no supo manejar bien lo de uno, muy difícilmente sepa manejar bien lo de los demás y lo que es de todos. ¿A nivel nacional apoyando a Álvaro Delgado? Exactamente, nosotros somos fundadores de Aire Fresco, el movimiento que empezamos cuatro personas, Álvaro Delgado, el pájaro enciso quien habla, y Luis Lacalle Pou, que lo proclamamos, fue un acto parecido a lo que pasó hoy, Luis siempre recuerda que éramos ocho cuando arrancamos su campaña, en el 2014 tuvimos una revolcada, se perdió la elección, en el 2019 se ganó, y creo que Luis no puede ser reelecto, y Álvaro Delgado es el continuador, porque a él ha tocado enfrentar momentos de dificultades, y las ha sorteado con un temple y una madurez, y es una persona de 54 o 55 años, tiene cinco años más que yo, creo que está en el momento oportuno, y es nuestro candidato a presidente, el sector Aire Fresco y nosotros somos los primeros, que hoy lo proclamamos como nuestro candidato a presidente. Gracias. Gracias a ustedes.